Walt Disney, Caricaturas, Televisión y Pornografía en el Infierno. Mi nombre es Analia Campbell de Dorleyn, Australia. Soy una evangélica. Acepté a Jesús desde que tenía 8 años de edad. Desde ese día nunca me he desviado de los caminos del Señor. He estado en la iglesia durante 21 años. Tuve una experiencia fuera del cuerpo en mayo de 2000. Voy a relatar mi experiencia que tuve con Jesús. Había llegado a casa del trabajo y estaba cansada y tenía un dolor de cabeza. Mi marido se fue directamente del trabajo a la iglesia para una reunión de pastores. Estaba sola. Tomé medicina y me fui a sentar. De repente sentí un golpe en mi cuerpo. Parecía que algo estaba saliendo de mí cuando me di cuenta que estaba de pie y mi cuerpo estaba acostado. Oí una voz que me dijo que mi espíritu se reunirá con Jesús. Jesús dijo, sierva hoy te voy a revelar el mundo espiritual y las estrategias de engaño de Satanás. Después de estas revelaciones, no serás la misma, ni tampoco tu ministerio. De repente, oscuridad vino sobre mí y me encontré que estaba debajo de la tierra. Jesús dijo, ahora te llevaré al infierno. Vi una apertura como un agujero negro debajo de mis pies. Empecé a descender rápidamente como un carrito en una montaña rusa invertida. Jesús apareció y me cogió la mano. Dejó de caer sobre mi cabeza y terminé en la garganta del infierno. Nos detuvimos en un valle en el infierno que emitía un fuertísimo olor a carroña. No podía respirar. La peste era mil veces más fuerte que cualquier carne podrida en la tierra. Le pregunté a Jesús. ¿Por qué es este lugar tan apestoso cuando no hay ninguna persona muerta aquí? Jesús me contestó, todos aquellos que mueren en pecado y no tenía sus ropas lavadas y sus cuerpos purificados por la sangre del cordero aterrizarán en el infierno. Rev 7 14 y le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del cordero. Cuando miré el valle de la oscuridad no podía ver nada. De repente, vi una llama de fuego que subía y quemaba los cuerpos deformados. Su carne se derritía. Valle de los pervertidos sexuales. Jesús me permitió ver los pecados cometidos por estos seres humanos cuando estaban en la tierra. Podía oír el grito de estas almas que piden misericordia y quieren agua para tomar. Empecé a llorar y pedirle al Señor para sacar a esa gente del infierno, pero Jesús dijo, no puedo sacarlos de aquí, ya eligieron dónde pasar la eternidad. Le pregunté, ¿qué lugar es este? Jesús respondió, Analia, este es el valle de todos aquellos que imitan las obras de la ciudad de Sodoma y Gomorra y practican todo tipo de abominaciones y perversiones sexuales. Miré el valle. Vi serpientes gigantes llenas de pinchos. Se veían como pitones y estaban en el fuego, una entró en la boca de una mujer y arrancó y rompió el hueso de su mandíbula se le veía el esqueleto de su boca. Esto se hacía también con los hombres. Le pregunté a Jesús, ¿por qué están sufriendo de esa manera? Él respondió, todos los que practican sexo oral y sexo anal vendrán a este lugar con sus parejas. Este lugar también está lleno de prostitutas y creyentes homosexuales. Lo más triste es que estas perversiones están siendo practicadas por mi pueblo. Quiero a mi iglesia velando y orando porque Satanás trabaja 24 horas para destruir mi iglesia. Jesús me miró y dijo, tus obras no me gustan. Le dije, ¿cómo, señor? Entonces, de repente recordé que yo también había practicado sexo anal y oral con mi marido. Jesús dijo, no importa qué trabajo hagas en la iglesia, los que se comportan igual que las prostitutas no heredarán mi reino. Vi a la gente que hace películas pornográficas, actrices, actores y personas que les gustaban las orgías sexuales e intercambiar parejas. A todas estas personas se les habían mutilado los genitales en el infierno como resultado del tormento y tortura de los demonios. Recordé de mi vida antes de casarme. Inclusive estando en la iglesia, escondía mis pecados y no los confesaba. En ese momento en el infierno cuando vi a aquellas personas que están siendo atormentados por sus pecados sexuales, empecé a confesar y arrepentirme por mis pecados. Miré y vi a una adolescente que estaba siendo atormentada en sus genitales. Le pregunté al Señor lo que esta chica había hecho. Jesús me contestó, ella se masturbaba y cantaba en la iglesia. Hice todo en mi corazón para detenerla pero ella era compulsiva y le gusta hacerlo todos los días. Un día que iba a la escuela y un carro la atropelló. Ahora ella está aquí y sintiendo tristeza por lo que hizo. También vi a un hombre que violaba mujeres en la tierra. Ahora él está en el infierno y es violado por varios demonios. También vi pedófilos, swingers, gays y lesbianas. Al mirar hacia otro lado, vi a un hombre y una mujer unidos y eran atormentados por una cola que los penetraba al mismo tiempo. Le pregunté a Jesús, qué terrible hecho hicieron para merecer tanto sufrimiento. El Señor dijo, estos dos eran miembros de una iglesia en la tierra. Este hombre era pastor y adulteró con esta joven. Tenían mucha intimidad hasta que un día los padres de la joven salieron de casa y su novio llegó armado con una pistola y le disparó a los dos. Hoy están en el infierno en la misma forma en que murieron. Sin tiempo para arrepentirse. También vi un misionero que sufren en el infierno. Él hacía la obra de Dios, como era soltero, visitaba prostíbulos. Un día, cuando salía de uno, un ladrón se le acercó. Él se asustó y corrió, pero le dispararon y murió al instante sin tiempo para lamentarse y arrepentirse. Descendió al infierno. La televisión es de Satanás. Jesús me llevó a un valle, donde había una gran pantalla de un televisor. Le pregunté a Jesús, qué está haciendo aquí en el infierno una televisión. Él respondió, la televisión es obra de Satanás. Mi iglesia comenzó a enfriarse, debido a este aparato. Vi a un joven que tenía los ojos arrancados en el infierno con un hierro al rojo vivo. Él fue cegado y los demonios lo atormentaban. Jesús me mostró cómo este joven creyente era adicto a la televisión y observaba todo tipo de películas, incluyendo películas de terror y telenovelas. Le pregunté al Señor qué sucede cuando alguien ve la televisión. Jesús respondió, cada vez que alguien ve la televisión, un espíritu maligno entra en la persona y encontrando una apertura subconsciente que le da legalidad de posesión al demonio. Mi Espíritu Santo se aleja de los creyentes que ven televisión. Le pregunté a Jesús, mi marido y yo tenemos un sueño de tener un programa de televisión para difundir la palabra de Dios y la iglesia nos ayudará financieramente a sostenerlo. Jesús dijo, la televisión es de Satanás. Todo el mundo que vea su programa de televisión estará sirviendo a Satanás sin saberlo. La luz no puede tener comunión con la oscuridad. La oscuridad no puede estar en armonía con el templo de Dios. Digan a su iglesia no mezclarse con la oscuridad y no comprometerse con la amistad de los dueños de los canales de televisión. De pronto, Jesús y yo estábamos en el ojo del infierno en el que podía ver a través de todo un ojo lo que está sucediendo en la tierra. Vi muchos hombres ricos en trajes de varias partes del mundo haciendo actos con Satanás en la tierra. Vi altares y niños sacrificados en rituales. Vi altares satánicos en Hollywood, donde la gente ofrece sus películas a Satanás, incluso películas evangélicas y de dibujos animados. Se consagran a Satanás para destruir a los niños. Le pregunté al Señor si estos rituales eran para hacerse ricos. El Señor me dijo, ellos ya son ricos. Estos rituales son para destruir a la humanidad. Envían legiones de demonios dentro de las casas a través de estas películas para destruir la vida de las personas. Su objetivo también incluyen a las personas en mi santa iglesia. Siervo, estos voluntarios se encuentran dispersos en todas partes del mundo. Son cercanos a las estaciones de televisión. Antes de que cualquier programa salga al aire, se ofrecen a los demonios. Nada sale de la estación de televisión sin ser consagrado a los demonios. Jesús dijo, mira hacia atrás de la pantalla. Vi un gran altar satánico llena de símbolos dentro del parque de Disneyland. Jesús dijo, nadie en el mundo sabe cómo tocar a la familia como Walter Elias Disney. Su gran éxito se debe a esta obra de Satanás. Él ha hecho un pacto con Satanás y fundó el imperio Disneyland para destruir a mis niños. De repente Jesús me mostró un diablo con un bloc de notas en la mano y un portapapeles. Vi a Mickey Mouse, Pato Donald, Tom y Jerry y muchos dibujos vívidos de princesas, anime japonés y otros. Ese diablo tenía la tarea de trabajar con los niños, causándoles disturbios a unos y también a los adultos. Jesús dijo, Satanás hace planes para destruir a mis hijos. Advierte a mi pueblo de no llevar a sus hijos a Disneyland. Vi en una visión que Disneyland está infestado de demonios. Cuando un niño llora, cuando vamos a Disneylandia. Ese niño está siendo poseído por demonios. Luego subimos a la tierra con el Señor y subimos a las nubes. Vi en las nubes a demonios a través del aire. Miré que en cada casa había diferentes tipos de demonios. Jesús me permitió ver a la gente que estaba dentro de las casas. Vi a niños viendo caricaturas. Vi demonios descendiendo en forma de dibujos más realistas a esas casas y poseían a los niños. Lo mismo ocurrió también cuando las personas estaban viendo películas y series de televisión. Los demonios de las películas poseían a aquellas personas. Esto también ocurrió con las novelas y programas. Cada programa, película, novela tenían a un demonio específico. Vi a los demonios de periódicos poseer una familia. Eran demonios de la violencia. Eran los mismos que habían causado la destrucción y eran los que estaban en los periódicos. Vi que en un gran número de casas de creyentes había manifestación de demonios. Ellos no tenían la fuerza para expulsar a los demonios que estaban causándoles peleas entre padres e hijos, entre madres e hijas, entre los cónyuges. Jesús y yo fuimos a una reunión de directores de cine, actores y productores que estaban siendo controlados por demonios. Los oía hablar y decir, tenemos que destruir a las familias enteras. Vamos a destruir sus comunidades. Terminemos con los incrédulos. Produzcamos dibujos animados para que en 10 años acabemos con ellos. Después nos fijamos otra meta para destruir a otro grupo. Me di cuenta de que antes de que cualquier película de dibujos animados se pasaran en a las salas de cine, se transportaban decenas y decenas de carteles. Le pregunté al señor, señor, ¿qué están haciendo, llevando esos carteles? Jesús me contestó, los consagran a Satanás en el altar de Hollywood. Planes para matanzas y el nuevo orden mundial. A continuación, Jesús y yo fuimos a una casa grande donde cientos de hombres importantes, políticos, jueces, médicos, abogados y gente rica se reunieron. Pertenecían a la misma secta. Tenían planes diabólicos para destruir a la humanidad por medio de importantes hombres de la organización de la FAO que se ocupan de la alimentación y la agricultura. Estaban poniendo en marcha planes para adulterar las semillas de las plantas de manera que los cultivos puedan matar a las personas. Los vi hablando de poner pesticidas que causan cáncer. Les oí decir que pondrán conservantes en productos enlatados para causar obesidad y problemas cardíacos. Vi a un hombre de otra organización de salud hacer vacunas que causan enfermedades mortales en las personas. Vi a los políticos que hablan de la población. Ellos dijeron, si la población no tiene el dinero para construir hospitales y escuelas y generar empleos, dejemos que se asocien a la organización de la salud para que podamos darles de comer. Vamos a elaborar un plan para que se conviertan al nuevo orden mundial. El único gobierno vendrá se encargará de ellos. Vi sus caras transfigurándose en demonios. Jesús me dijo, sierva, ya es hora. Visita todas las iglesias y advierte a mi pueblo para que despierten. Diles que el mundo espiritual no es cosa de broma. Te dirán loca pero yo estaré contigo. Ponte de pie y di todo lo que viste. De repente desperté y vi a mi marido, que estaba preocupado, había estado inconsciente de las 5 de la tarde del día anterior hasta las 3 de la tarde de ese día. Barry había llegado a casa y se preocupó. Dijo que estaba a punto de llamar a mis padres y luego llamar a la ambulancia. Dijo que no había respirado toda la noche y que no me moví en la cama, que me veía como una estatua y estaba fría. Le hablé de esta experiencia. Entendió e informó a la iglesia. Les dije a todos que buscaran la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Les dije a todos que estén seguros de su posición ante Dios para escapar las trampas del diablo. Y que hicieran todo lo posible para permanecer en la paz del Señor Jesús. Los amo a todos.